¡Brendita, cómo está Chaparra! Jefe, pues miren nada más cómo lo estamos recibiendo el día de hoy, porque la Navidad también llegó a Viernes de Tragones. ¡Lechoncito! Llegó con este lechón. Oye, Brendita, antes que pasemos a otra cosa, quiero agradecerte la reseña que hiciste. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo y un beso y sabes que mi cariño está contigo. Gracias, Brenda. Oye, pues ya que estamos por aquí, no me digas que estás en Placita, mi tierra. Así es, jefe, porque pues seguimos nosotros festejándolo, seguimos de manteles largos, y qué mejor lugar que Placita, mi tierra, para consentirlo. Y miren nada más todo lo que le preparó el señor Melquiades. Ahí está parte doradita, Melquiades, donde la pielesita doradita es maravillosa. No, 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 no. Son capaces los muertos de hambre del box hasta de venir a saludarme con tal de que les invite algo de ahí. Esos mendios, a la gorra ni quien le corra. Oye, Melquiades, estamos luciendo, no sé, pero qué bárbaros. A ver qué parte de lechón te gusta, Jorge. Pues mira, me gusta que venga con un poquito de doradito. Me gusta cercana a la piernilla por ahí. Sí, pero no se preocupen, ¿eh? Mira nada más eso, el vomito, no, no. Es la bronca del viernes de tragones a la hora que el apetito abre. Hasta los que no nos quieren nos vienen a saludar, Calle. ¿Qué tal, eh? Qué rico se ve eso. Pero es que además no es todo. No se detenga en el lechón, ¿verdad? Brenda, hay mucho más. No, 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 no. El señor Melquiades nos preparó un menú navideño, ¿verdad, señor Melquiades? Que consta de varios platillos que todos se ven riquísimos. Para irnos capacitando de aquí a la Navidad. Digo, está bien. Tenemos un pavo relleno, tenemos una pierna enchilada, tenemos un rocibe en su jugo, tenemos una costra de lomo con tocino, en salsa hawaiana, tenemos bacalao, hicimos bacalao a la Vizcaína, tenemos romeritos con tortitas de camarón. Y los romeritos sí tienen camarones, porque ya todos deben tener camarones, ¿no? Por la campaña del presidente que los romeritos todos traen camarones ahora. ¿Cómo me acuerdo de esa campaña? El público hiciste en un fregón. Todos tienen camarones aquí, perfecto. ¿Qué tenemos? Miren, Melquiades, el pavo paso, gracias. A Calle le encanta el pavo. A Calle quisiera ser a veces hasta americana para festejar el Día de Acción de Gracias. Se regresa a México durante noviembre, diciembre, es pavo, de enero a octubre se llama guajolote. Pero bueno, muy bien, qué ricura. Te vamos a tomar una orden para saber qué es el que toca de todo. No, qué barbaridad. La pregunta de cada ocho días. No, no, no te vayas a molestar con un poquito de lechón, ¿eh? No, se vayan a molestar con un poquito de lechón. Bacalao. Bacalao, ahí va, la gorra. Bacalao. Este, oiga, sí notaron, está preguntando a mí, gracias. No, pues estamos fritos, callita. Pero bueno, Melquiades, te mando un fuerte abrazo y le recuerdo a usted que Placita Mi Tierra está ya en la Colonia 24 de Abril de Alcaldía, Venustiano Carranza, en Sur 111, en 1721. Placita Mi Tierra. Así es. Para su tranquilidad, todas las medidas sanitarias, todas las medidas sanitarias se han tomado para que usted pueda ir con toda la confianza. Tanto el equipo que lo va a atender, como los lugares donde va a degustar de estos platillos, todos están planeados para que usted disfrute en paz y tranquilidad y sin ningún riesgo. Porque es lo principal, cumplir con esto. Pues felicidades, Melquiades, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Brendita. Qué gusto saludarte. Gracias. A un abrazote. Gracias, jefe. Gracias. Gracias.